¡Vamos! 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 Municipal de la Cumbre, el contador Rubén Ovelar, también los miembros de la Comisión Directiva de los Bomberos Voluntarios, el comisario inspector retirado Ricardo Carrizo, el jefe del cuerpo activo oficial principal Leandro Sánchez. Cuerpo activo, jefatura, miembros del consejo, miembros del consejo asesor. Muchísimas gracias por estar presente. Instituciones intermedias, integrantes del Rotary, y bueno, y todas las familias, los vecinos en general y familias de nuestra institución. Hoy celebramos un día muy importante. Aquel 2 de junio de 1884, un grupo de personas a raíz de un voraz incendio organizaron una cadena humana para poder enfrentarlo. Desde ese año, cada rincón de nuestro país cuenta con excelentes personas que permanentemente ayudan al prójimo. Y nuestra comunidad no es la exerción. Son ustedes, hombres y mujeres, que son reflejo de la sociedad que necesitamos y queremos. Personas que eligieron el camino más difícil. Un camino lleno de privaciones, sin lujos ni confort, que muchas veces nos alejará de los suyos para poder proteger a otros. Se arriesgarán a la aventura de la voluntad, del sacrificio, del desinterés. Para ellos deben combinar la fuerza y la técnica. Aunque pierdan su vida misma, y si Dios, solo habrán de recibir su recompensa. Hombres y mujeres del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Cumbre, feliz día. Desde nuestro lugar, quienes hoy formamos parte de la honorable comisión directiva y de la subcomisión de eventos, aportamos nuestro granito de arena para poder acompañarlos y ayudar en fortalecer los conceptos de abnegación, sacrificio y desinterés. Que hacen que hoy nuestra institución continúe por la senda del crecimiento. Sinceramente, abro por toda la comisión directiva, quienes nos acompañan hoy y que no pudieron asistir. Estamos muy contentos de poder formar parte de esta celebración, de esta institución. Siempre pensamos lo mejor para cada uno de ustedes. Y sé que ustedes piensan lo mejor para cada uno de los integrantes de la comunidad. Por eso les pido un fuerte aplauso para todos los integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de la Cumbre. ¡Aplausos! Cabo Facundo Ponce, 10 años de servicio. Aplausos también para él. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un aplauso para Claudio Sargento Ayudante Un aplauso para Claudio Sargento Ayudante